Hola que tal gente de youtube, aquí nos encontramos con un nuevo videito para el canal y en esta ocasión les traigo algunos versos de unidades, así que empecemos Y bueno gente de youtube, aquí nos encontramos con el primer versos entre Mai y el carrito SLU La modalidad será que vamos a dejar que cada uno haga su ataque normal y después cada uno hará su ataque especial Y bueno mis amigos, nuestra amiga Mai no le dio chance al carrito SLU de efectuar su ataque Bueno ahora vamos con el siguiente versos entre nuestra amiga King y nuestro amigo Robert Y bueno mis amigos, salió victoriosa nuestra amiga King Ahora vamos a enfrentar al Dicoca futurista con nuestros dos amigos King más Robert Y bueno mis amigos, esta combinación prácticamente lo hizo Y eso va a pillar al Dicoca futurista Ahora vamos a enfrentar a nuestro amigo Kyo con nuestra amiga Mai Como ustedes saben tienen ataques especiales muy similares Vamos a ver quien sale victorioso Y bueno mis amigos, ahí tienen el resultado nuestra amiga Mai Salió victoriosa Bueno ahora vamos a enfrentar a nuestro amigo Takuma con nuestra amiga Mai Y bueno mis amigos, el siguiente versos es el carrito SLU Y bueno mis amigos, en esta ocasión salió vencedor el carrito SLU Y bueno muchos se preguntarán como podemos detener a nuestra amiga Mai, bueno creo que una de las opciones es el carrito SLU Y bueno muchos se preguntarán como podemos detener a nuestra amiga Mai, bueno creo que una de las opciones es el carrito SLU Es nuestro amigo Iori Y bien mis amigos, como ustedes pudieron observar nuestro amigo Iori salió vencedor Y bueno mis amigos, para mis amigos que quieren contrarrestar a nuestra amiga Mai y no quieren utilizar otro personaje de Kof para contrarrestarla A mi parecer la mejor unidad sería la perforadora SLU Así que vamos a ver si lo que digo es cierto Y bueno mis amigos, como ustedes pudieron observar lo que dije era verdad Ahora vamos a enfrentar a nuestro amigo Goro Daimon con nuestra amiga Mai para ver quien sale victorioso Y bueno mis amigos, contra todo pronóstico salió victoriosa nuestra amiga Mai Ahora enfrentaremos a nuestro amigo Kyo vs nuestra amiga King Y bueno mis amigos Y bueno mis amigos, fue un doble knockout Y bueno mis amigos, ahora el ultimo versus que haré va a ser entre nuestra amiga King y nuestro amigo Goro Y bueno mis amigos, una gran sorpresa nuestra amiga King salió ganadora Y bueno mis amigos, si ustedes quieren que enfrente otras unidades me lo dejan abajo en la cajita de comentarios Nos vemos hasta una próxima ocasión, bye bye Y bueno mis amigos, si ustedes quieren que quede la pena 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 la pena